a esto tenemos que jugar o sea cuando haga un wipe nos pilla aquí nos pilla en el otro lado y lo sabes ya enseñaron cosas de the street of tarkov o pero que enseñen algo de en teoría esto le queda mucho tiempo por salir tiene que salir antes de sacar el mismo trailer lo mismo no no es lo mismo lo único que ahora hay gente está jugando con gente la otra vez iba solo por ahí igual enseña algo de pvp me imagino javi no puedo cruzar la calle y un tío ahí campeando qué coño hacemos 400 edificios tío puto mapa de escopetas hermano guay tanto va a volver el predator ya ves encima con linternas me voy a gastar lo que no me gastan láseres me lo gasto en linternas es que fíjate chaval te pueden dar de cualquier sitio si imagínate cruzar por el puro por el topar que ese y asegurar cada ventanita y consumiendo y en teoría sabes que es lo peor que este mapa dicen que es para 50 jugadores que te parece no fuera coñas 100% dijo nikita donde estos 50 jugadores pero va el más escas va el juego chusta con 15 imagínate con 60 sabes y encima aquí la gente va a ir todo eso es nuevo aquí la gente va a ir con penetración vamos van a durar menos los los duelos vas que fíjate dios enorme el puto mapa chaval tantos edificios parkings afueras tiendas estás flipando el chaval a solos es lo el boss no eso es el boss llega en un tanque sabes llevan un tanque what the fuck get ready for escape esto me ha gustado verlo ustedes no no